Reserva biológica de Tinguá Y todo lo que abarca Fíjense Otra pasada Imponente Reserva biológica de Tinguá De otro ángulo Reserva biológica de Tinguá Mirá lo que es Estoy al lado de ella Mirá Aquí está mi mano Mirá lo que es esta mariposa Impresionante Nada más Ni nada menos Que no su aventurero Edipo Ahí está señores Olen a dónde Edipo nos troce Aquí El baño de Edipo Concretizado Grande Edipo Es más de una cascada Miren de dónde viene Increíble Si maravilla Cuarenta metros de cascada Encima de Edipo Con cuidado Con cuidado Que está rebaladizo Atrás De esa piedra Donde él está haciendo Hay una pequeña piletita A la lateral de la cascada Formando una linda piletita Y aquí El broche de oro Miren Una pequeña piscina La majestuosa Cuarenta metros de cascada De otro ángulo Es agua y vida por todos lados Ahí está Seu chi 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 Seu chi